Soriano Contreras jugó a la loto y loto más como lo hacía usualmente cada sábado, usando combinaciones de números de fechas relevantes para su familia. Asegura que esta vez la suerte le sonrió en el momento más indicado. El exfuncionario detalla que desde que dejó el cargo de bienes nacionales, su economía se vio severamente afectada. Llamé a un colmado que no es el de la señora, sino el otro que me fía, el colmado de la... se llama Lili. Lili, mándame dos libras de arroz. Hay huevo aquí, el muchacho me dice, sí hay huevo. Un huevito, una comidita española, un chín de aceite verde, un huevito revuelto con cebolla y un arrocito, y entonces, y dámelo con aguacate. Aquel sábado de suerte, Soriano Contreras compró el billete ganador de la loto y se dirigió a Santiago de los Caballeros, donde se encontraba su familia. Fue hasta el día siguiente cuando se enteró que era el nuevo millonario de la lotería por un comentario que hizo uno de sus hijos. A la dueña del establecimiento que vendió el billete ganador, ubicado en el sector Mirador Norte, y al operador de la máquina que imprime los boletos de la Lotería Electrónica Internacional Dominicana, se les entregó como incentivo 100.000 y 65.000 pesos respectivamente. Soriano Contreras dijo también durante la entrega del cheque que al salir de la institución gubernamental que dirigía, tenía deudas hasta en la universidad de su hijo. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.